Buenos días. Estas son las condiciones meteorológicas que se esperan para el día de hoy, 20 de octubre, emitido por Comisión Nacional del Agua desde los estudios de Transcender Online Noticias. Mi nombre, Susana Higuera. Lluvias intensas en Chiapas y muy fuertes en Oaxaca, así como lluvias fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y en el sur de la península de Yucatán. Para hoy, la onda tropical número 38 se desplazará sobre la costa de Oaxaca y se asociará con una zona de baja presión copotencial para desarrollo ciclónico ubicado al sur de Chiapas, lo que producirá lluvias fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y muy fuertes en el sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Por otra parte, el frente frío número 5 se extenderá cercano a la frontera norte de México e interactuará con una línea seca en el norte de Coahuila, generando lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte y noroeste del país. Asimismo, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el occidente y centro de la República Mexicana. Para hoy, se esperan lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca, fuertes en el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Yucatán. Estas fueron las condiciones meteorológicas que se esperan para el día de hoy, 20 de octubre. Hasta la próxima.